Es la segunda vez que el Museo de San Antonio registra una ave anillada al otro lado del mundo. La primera de ellas fue un albatros real del norte que venía desde Nueva Zelandia y hoy aparece este ejemplar de petrel desde Australia. Para el investigador del Museo José Luis Brito es un hallazgo interesante que permite conocer más del hábitat y costumbres de las aves marinas que se desplazan grandes distancias. Obtuvimos un informe muy completo del ejemplar indicándonos que el ave había sido anillada en su nido cuando era un pollo en la isla Macquarie en Tasmania, en Australia, habiendo volado casi siete meses y veinticinco días en haber sido recuperado desde que fue marcado hasta que el ave es encontrado y muere aquí en Chile Central. El anillamiento de las aves es una práctica que ya lleva varios años aplicándose en el mundo pero que en Chile es de reciente iniciativa en el mundo científico. José Luis Brito manifestó que hubiese sido preferible encontrar el ave con vida, pero no siempre es posible. Se indica que siempre podrían nidificar en las Islas Georgias, Malvinas, Islas Antárticas chilenas y por lo tanto es un dato interesante saber que algunos petreles vienen desde Australia. Es un dato poco conocido. Se sabe que los albatros vienen de esa zona, pero los petreles es un dato no tan conocido. Es un dato interesante para la ornitología chilena. Dada la importancia que tienen estos anillamientos es que el investigador del museo hizo un llamado a quienes encuentran estos distintivos a entregarlos al museo ya que son una importante evidencia científica que debe pesquisarse.